En este momento se está ensanchando las alas de alcantarilla para que la ruta tenga su ancho correspondiente y que no nos quede pegado el tráfico como estaba la alcantarilla anterior. Bueno, ¿esta alcantarilla drena lo suficiente, digamos, desde el punto de vista hidráulico, como para que cumpla la consumción? Mira, yo veo que estaba acá, esta lluvia grande que hubo, sí, se trenó bien, o sea, igualmente una vez terminada vamos a alcanzar aguas abajo a conformar las cunetas para que el agua se drene mejor. O sea, en dirección a Chacicó va esa obra. Positivo, sí, así es. Bueno, en lo que respecta a la ruta, porque nos habíamos entusiasmado, se había hablado de una posible rotonda, nada que ver, se amplía la ruta nomás. Y en esta etapa no, seguramente que en otra etapa lo irán a proyectar quien lo tenga que proyectar. Bueno, eso será, si viene la autopista, si Dios quiere. Seguro que sí, como está allá arriba la empresa de Cavial, seguro que en algún momento irá a pasar por acá, irá a pasar seguramente en alguna etapa la autopista por acá. Bueno, ¿cuánto va a demorar más o menos esto? Nosotros vamos por etapas, hicimos allá de la primera etapa hasta el 40, desde el Jaguelito hasta el 40, y ahora arrancamos acá en el kilómetro 75 hasta encontrarnos con la parte nueva allá en el Jaguelito. Nos llevará, calculamos si el tiempo lo permite, o sea, ocho meses para encontrarnos con la otra parte nueva. A ver, para ubicarnos geográficamente, en dirección a Bahía, ¿resta todavía un tramo? Claro, o sea, resta en tramo. Vamos de acá para allá por la comodidad de las máquinas y sacar rápido el trabajo del empalme de la 76 ahí. Así que ya vamos haciendo esto. Bueno, hay muchos que dicen que la empresa se va retirando y ya está listo hacia Bahía Blanca. No es así, todavía falta. ¿Retirando en qué sentido? No, que la empresa se va corriendo y suponen que ya termina esa etapa. No, 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 porque tenemos que ir así por la comodidad de máquinas y vamos, o sea, para que nos queden las canteras para repartir las distancias. Entonces, por eso que nos venimos corriendo, por el transporte, por todas esas cosas. Está bien. Bueno, ahora están trabajando también en este momento en el empalme con la ruta 76. Sí, sí, así es. Estamos fresando en la mano descendente, estamos sacando 20 centímetros de asfalto y después para empezar, sacamos 20 de asfalto, 36 centímetros de suelo y de ahí arrancamos con todo nuevo hasta con el paquete. Pero eso en función de la demanda de peso, fundamentalmente, ¿no? Seguro que debe ser así. Sí. Bueno, eso también forma parte de esta etapa, de este tramo. Esta etapa, sí, sí. En esta, digamos, en esta etapa que viene, viene todo el trabajo que hicimos hacia el 40, pero está esta etapa de reforma de ahí del empalme en la 76. Vialidad se emitió un comunicado donde dice que aquí se va a producir un desvío como para poder trabajar con más comodidad. Sí, sí, allá en el empalme en la 76 y ya está hecho el desvío. Anoche funcionó, funcionó bien. Tenemos que retocar algunas cositas para que funcione mejor, pero funcionó bien. ¿Funcionó a quién? Tenemos una seguridad vial de las 24 horas, recorriendo con luces, flechas, de led, todo, para darle al usuario la mayor comodidad. Bueno, es un buen dato. Es decir, no es que el desvío va en este acceso, sino allá en el 76. Sí, en el 76. En el 76, porque estamos trabajando en este momento ahí. Y ese es el desvío más grande que vamos a tener. Así que calculamos que si el tiempo nos ayuda por el clima, en 12 días lo tendríamos ya habilitada de vuelta la mano como estaba. Bueno, este nuevo. Eso no va a hacer falta en este acceso entonces, ese desvío. Y eso, según el pliego, esto todavía acá no.